El maltrato animal continúa siendo el pan de cada día en Coatzacoalcos, afectando principalmente a perros y gatos. Por más de cinco años, Yuko, un perro de raza pitbull, vivió bajo el maltrato y el olvido de sus amos, quienes sin consideraciones lo mantuvieron amarrado con un cable, bajo el sol, sin agua y sin alimentos. Ahora vamos a buscar un lugar para Yuko y para todas las mascotas que tenemos en la clínica, ya que ya están restauradas. Hay de chiquitos, medianos, grandes, perros, gatos, todos buscan un hogar. En su piel se nota el descuido que padeció por mucho tiempo y sus ojos permanecen cerrados por lo lastimado que se encuentran. Hace apenas dos días fue abandonado durante la noche en la entrada de la clínica Comunidad en Pro de los Animales de la Calle Cepac, en donde de manera inmediata se le dio la atención que necesitaba. Yuko estaba con una herida más grande, ahorita ya está cerrando, en el poco tiempo en que lo hemos estado tratando. Se le han dado sus baños medicados y ahí va, ya comió, ya paseó, ya está de mejor año. Durante un mes Yuko recibirá tratamiento médico veterinario debido a que actualmente se encuentra desnutrido, tiene enfermedades internas y externas, problemas bacterianos y de hongos, infección en los ojos. Sin embargo, en este tiempo estará listo para ser adoptado y tener una familia que lo cuide y lo respete. Así como Yuko, el Cepac tiene bajo su resguardo a más caninos que fueron rescatados de la calle y de hogares donde los tenían en abandono. Que toda la ciudadanía entendiera que ellos necesitan un hogar, que lo importante no es que tengan raza, lo importante es que son seres vivos que sienten, que pueden dar cariño, que pueden dar protección, pero que necesitan de nosotros. Nosotros somos los pensantes, ellos no, ellos actúan por el instinto, pero tienen sus derechos, derechos a ser alimentados, a cuidados, a no ser maltratados. Con información de Amairán y Abad, Valentina Lor en la Cámara, Imagen del Golfo.